El director operativo de la policía de Zapopan se encuentra con nosotros aquí en la edición nocturna de Noti 13. Se trata de Candelario Hernández. Hernández a quien le agradecemos muchísimo el que nos acompañe esta noche. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes, a Noti 13 por el espacio y pues bueno, estamos a la orden para atender a la ciudadanía en este tiempo de ese envío. ¿Cómo le ha ido con ahora este cargo que se desempeña en un Zapopan complicado? Es el segundo municipio más grande del país y sobre todo cuando estamos hablando desde el Buenfin hasta enero. ¿Cuál es el, ahora sí, hablando con el director operativo, los operativos de Sembrinos que están generando para la seguridad de los zapopanos? Sí, bueno, pues bastante trabajo. Zapopan, como bien lo menciona, es un municipio muy grande, con muchas necesidades, pero pues bueno, en la comisaría estamos preparados, estamos pendientes para atender este tipo de atenciones a la ciudadanía. Tenemos operativos, principalmente lo que es operativos carreteros, estamos pendientes de lo que son los ingresos al municipio, como lo es carretera Saltillo, el ingreso a Nogales, principalmente la avenida Vallarta también que cruza toda la ciudad y por el costado sur lo que es la salida a López Mateos o carretera Morelia. Estamos pendientes ahí de paseantes, gente que viene a pasar esta temporada en la ciudad y pues bueno, apoyarles desde atención médica, desde atención mecánica y de orientación, una vez que van entrando aquí a la ciudad. Que hay que hablar acerca de este resguardo de valores, que no es el primer año, ya hay un antecedente atrás. ¿Por qué tenemos que confiar en la policía cuando hay veces que consideramos como sociedad que no son tan buenos amigos? No, no, se tiene que confiar. Mire, históricamente desde el 2021 para acá tenemos ya registrados más de 6 mil atenciones, al 2024 6 mil atenciones. En lo que va del año tenemos registrados 2 mil 24 atenciones, con un promedio de 180 aproximado por mes, siendo este julio pasado el que registró más atenciones con 244. Y pues bueno, es parte de la labor preventiva que llevamos en la comisaría de prestar este apoyo. Y aparte, pues bueno, es muy sencillo, solicita a los teléfonos de la comisaría, se hace un previo registro, la persona se queda en un lugar seguro, llega a la unidad, le damos la atención, hacemos el traslado y así evitamos alguna afectación con sus valores. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo de, perdón, el adjetivo, reservar este servicio? Prácticamente antes de hacer, ya sea el retiro, nos tardamos yo creo que a lo mucho 5, 10 minutos, y me estoy yendo lejos. Entonces prácticamente en cuanto usted habla, 3, 4 minutos, llegamos al lugar, nos entrevistamos, se hace el movimiento y hacemos el traslado. Y en esta solicitud no es necesario que la persona mencione montos o cantidades que va a trasladar. Eso se puede reservar y sin ningún problema damos la atención. Perdón para entender esto, yo marco a la comisaría, pido el servicio como tal, la custodia del traslado de valores, llega a la unidad, pero yo no me subo a la unidad o me subo a la unidad. No, no, no se sube a la unidad, hace su movimiento y nosotros hacemos el acompañamiento. De ida y de vuelta. Así es. O sea, no saben si yo voy a hacer un retiro o un depósito. Así es, de punto A a punto B. Ahora, esto es en Zapopan y me van a mandar la unidad más cercana al lugar, pero tampoco puedo abusar en el sentido de que si yo estoy en Plaza del Sol voy a ir hasta Plaza Patria. Se puede hacer. Sí, sí, digo, pero también hay que buscar que no se... ¿Cuántas unidades en estos momentos tiene Zapopan circulando y elementos que están, sobre todo en esta época en donde, pues sí, los traslados económicos se están dando prácticamente todos los días, pero también el resguardo de las zonas comerciales, sobre todo por lo que implica la época? Pues prácticamente todos los elementos están implicados en estos operativos, cada uno en su área. Estamos hablando de más de 200 unidades que están en servicio y que se puede brindar sin ningún problema. Se haciendo el llamado, hacemos el registro y se presta el apoyo. Hay que decir que la policía de Zapopan es una de las pioneras en el tema también de la sobrevigilancia con drones. Estarán trabajando también con este escuadrón para sobrevigilar por la parte de arriba, o sea, desde el cielo. Sí, principalmente tenemos más de 120 plazas, 120 plazas que tienen mayor interés comercial. Estas plazas, lógico, en este tiempo se llenan lo que son los estacionamientos y con la ayuda de esta herramienta se puede hacer una vigilancia, se puede hacer un sobrevuelo para tener un panorama más amplio, más o menos para saber qué cantidad de vehículos tenemos, la afluencia en diferentes horarios. Quiero preguntarle cómo están en estos momentos las vacantes para ser policía de Zapopan y cuáles son las características que buscan ustedes, porque hoy necesitamos policías con vocación de servicio. Sí, mire, la convocatoria está abierta, se hace el llamado a lo que es selección de personal o se acude personalmente, hay unos requisitos en lo que es el bachillerato, no más de 35 años, tener un récord, no tener antecedentes penales, no prestar por algún procedimiento penal y básicamente es eso, lo que es tener un nivel académico, bachillerato terminado y una altura de 1,65 y 1,70 para hombres. Ya, ahora que lo menciona, ¿cómo les ha ido con las mujeres? En ese sentido, ¿han sido acá más entronas que los hombres? Pues sí, mire, las mujeres, pues bueno, todas tienen su carácter y una vez que están dentro de la comisaría, hemos tenido muy buenos resultados, más que nada en la proximidad. Las mujeres han sido un pilar dentro de lo que es la comisaría para el trabajo operativo y más que nada para la atención por medio de la proximidad social. ¿Qué es lo que ustedes le piden a la ciudadanía para que pueda haber este binomio de gobernanza entre la autoridad y nosotros como sociedad? Bueno, que tengan un comportamiento, que vaya con los alineamientos que pide la sociedad, ser preventivos en su persona, ser preventivos en su patrimonio, estar pendiente de su familia, principalmente con las redes sociales, que estamos en auge con esto y pues más que nada ser colaboradores con las autoridades cuando hay algún requerimiento, cuando hay alguna situación a la que se le tiene que dar atención y pues bueno, ser obedientes en ese sentido. Eso es muy importante. ¿Cuántos casos de secuestro virtual han atendido y cómo es que ustedes lo detectan? Es decir, ¿cómo yo puedo apoyarme de la autoridad al momento de pedir un operativo cuando hay un ser querido que se encuentra en una situación presuntamente de un secuestro y finalmente es virtual? Sí, mire, principalmente es tener la confianza de solicitar el servicio, comunicarse con nosotros ya sea vía 911 o directamente los teléfonos de la comisaría, se acude directamente a donde está la persona que está solicitando el apoyo y entonces se estudia la situación por la que está pasando y ahora sí que se le da el seguimiento con la coordinación de fiscalía y otras entidades que nos... No hay otras dependencias que nos han estado apoyando en este caso. Es decir, no tener miedo, no hacerle caso al tercero que nos está llamando. Principalmente, bueno, mantener la calma, solicitar los números de emergencia, esperar a que lleguemos y empezar a dar la atención. El miedo, pues bueno, es natural a lo desconocido, pero sí es importante estar informados, saber qué es lo que puede pasar y una vez que llegue la autoridad, pues bueno, sentirse atendidos, sentirse ya más seguros y poder darle salida a esta situación. ¿Qué le llevó a usted decir, sí, quiero ser policía? Bueno, en lo particular desde... Ya tengo ya 23 años de servicio, yo ingresé con 26 años en el 2001 a la comisaría y pues bueno, siempre tuve la inquietud de ser policía, hice mi proceso y pues bueno, he llevado una carrera dentro de la comisaría y de aquí he tenido pues muchas satisfacciones y pues bueno, no dejaría de lado mi carrera policial. ¿Es diferente hace 23 años a hoy? Sí, sí, es muy diferente el trabajo. ¿Qué ha cambiado? ¿El tema de la delincuencia? ¿El tema de esta sociedad que ha crecido? ¿O ha cambiado también la estructura que la propia policía ha tenido que hacer para responder a estas situaciones? Yo creo que es multifactorial. Son factores que inciden directamente en el comportamiento de las personas. Anteriormente no teníamos eventos así de mucho impacto. Misidios, esto ha ido creciendo. Anteriormente pues bueno, los números y las estadísticas eran más bajas pero ahora sí pues la delincuencia ha escalado pero no por esto pues bueno, vamos a permitir que esto suceda, ¿no? Vamos a, seguimos trabajando en labores preventivas, concientizando, profesionalizándonos, teniendo más herramientas personales y demás pues para sacar el servicio. ¿Siguen estudiando? Sí, 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 muchos de los compañeros elementos tienen un nivel académico, muy buen nivel académico y se les permite seguir estudiando a las personas, a los compañeros. El nuevo sistema penal acusatorio y todo esto que se vino hace algunos años para hacer los levantamientos en donde la policía ya participa, ya no solamente es la detención y consignar, sino una serie de requisitos. ¿Le ha beneficiado al tema de tener mayor seguridad? Pues sí, sí es un sistema que pues se ha estado dando. Nos tocó, bueno, en lo particular nos tocó la coyuntura de pasar de un sistema a este nuevo y pues bueno, ha sido, en un principio sí estaba difícil, pero bueno, nos hemos ido adecuando, nos hemos ido preparando y en la actualidad se tienen muy buenos servicios, se tienen buenas detenciones y yo creo que el sistema, nosotros nos tenemos que adecuar a él en todos los aspectos. ¿La familia qué le dice? ¿Es difícil ser policía con familia? Sí, 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 no, sin duda. Pues mire, la familia, pues nunca se acostumbran, nunca se acostumbran a que uno sea policía, lo entienden porque es un trabajo que nosotros llevamos día con día, saben que de aquí hay un sustento, hay una seguridad y pues prácticamente lo entienden y siempre han estado de acuerdo en que uno sea policía. ¿Se resigna? En mi caso, se podría decir que sí. ¿Vale lo que cuesta ser policía? Sí, yo considero que sí, yo considero que sí. De este trabajo, bueno, tengo una hija, ella es profesionista, mi esposa ha sido público también y pues bueno, de aquí ha salido para todo. Buenas y malas, pero bueno, aquí seguimos adelante. Se lo voy a preguntar de manera directa, porque usted es policía de vocación y no es un tema de 20 años, no, es policía de vocación y yo me atrevería a decir que desde chiquito quería ser policía. Si su hija hoy le dice, papá, yo quiero ser policía, ayúdame, ¿qué le diría? Adelante, adelante sin ningún problema. ¿Y qué le diría a los padres de familia que tienen a un hijo que desde chico quiere ser policía? ¿Y hay miedo? Sí, claro, bueno, que lo alienten si es su sueño, si él en determinado momento considera que quiere llevarlo a cabo, que lo apoyen. Es un trabajo muy bonito que deja muchas satisfacciones, como le digo, y pues yo no cambiaría ningún minuto, ni un minuto de mi vida como policía, lo volvería a vivir sin ningún problema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que esté muy bien. Y ahí está el tema de la invitación, hay que tener confianza en las autoridades, solicite si usted está en el municipio de Zapopan, este servicio de custodia, porque además de estar tranquilo en todos los aspectos, va a contar siempre con la seguridad y darle la oportunidad a los policías que están con nosotros. Muchas gracias. Que esté muy bien, Rafa, gracias. Pausa y volvemos. Gracias. 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 Gracias.